Los ingleses llegan en 1824, aquí llegan los ingleses, no en Pachuca. Ya instalados aquí en la del monte, en su tiempo libre salían a jugar aquí afuera de la mina de Dolores. Un documento simplemente que sale por ahí en el Sol Hidalgo de 1895, donde habla de un partido de fútbol que se juega en Pachuca, entre Real del Monte y un equipo de Pachuca, donde no es el primer partido, donde es un partido amistoso de fútbol, donde es la nota, es la agresca, la bronca que se llevó a cabo y los detenidos. Pero no es definitivamente, no por eso es la cuna de fútbol. Desgraciadamente documentos no hay, pero simplemente hay tiempo más, ya mucho tiempo que vienen aquí cada año gente de Inglaterra, de Pueblito de Corbis, donde hemos platicado con ellos y eso lo dan, efectivamente, que Real del Monte es la cuna de fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!